Ella es la joven que denunció haber sido vulnerada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando esperaba el vuelo que la llevaría a Pucalpa. Su presunto agresor es Jan Raim Meca Ruiz, de 20 años, empleado de la empresa Clean Sweep, concesionaria que brinda el servicio de asistencia de sillas de ruedas en el primer terminal aéreo. Y justo yo quería bajar por las escaleras del señor, me dijo, te llevo por el ascensor, y yo le dije, tengo miedo de estar sincero. No, no te preocupes, me dice, para eso estoy aquí yo. Entonces, ya, y me sentí en confianza y le llevé, y ahí en el transcurso de eso me preguntó mi nombre. Estas son las imágenes de la cámara de seguridad. En ella se aprecia cómo Ilmer Inés Charpentier Alba se acerca al empleado aeroportuario, al parecer para hacerle una consulta. En esta otra escena vemos a la joven intentar bajar por la escalera, pero finalmente sube al ascensor con el empleado. Nada hace pensar que algo malo vaya a ocurrir. Salen del ascensor y se dirige sobre su mano derecha. Ella va detrás de él. Meca ingresa a un baño para discapacitados y la joven al de mujeres. Él sale del baño especial, pero ingresa nuevamente cuando la ve salir. Segundo después, ella ingresa al mismo baño. Las cámaras de seguridad registran que ambos estuvieron dentro de los servicios higiénicos durante cuatro minutos. Después de ello, él sale como si nada. A ella también se le nota salir aparentemente tranquila. Hemos alertado en horas de la noche por la supervisora de la empresa Latam, que indicaba que una ciudadana peruana de 23 años había sido víctima de tocamientos deshonestos por parte de un empleado de una empresa subsidiaria. Ella confió en este señor por su posición de trabajador identificado plenamente con un chaleco rojo y este trabajador abusó de su posición y trató de agredirla sexualmente. Conocida la seria denuncia, Latam Airlines Perú emitió este comunicado que dice Latam Airlines Perú lamenta, condena y repudia este tipo de actos y colaborará con la denuncia en todo lo que esté a su alcance para que caiga todo el peso de la ley sobre el sujeto detenido. Físicamente golpeado de repente. Desde Pucalpa, la denunciante reiteró su posición y pidió que se haga una investigación, que se castigue al joven que asegura intentó ultrajarla en el baño. Buscamos la versión del joven denunciado, pero no fue posible. Buscamos la versión del joven denunciado, pero no fue posible.